Muy buenas gente, pues ya han llegado los premios de nuestra participación en la Zombie Spanish League. Para los más nuevos o algún despistado, este verano estuvimos compitiendo en un torneo contra otros zombies con el equipo de los Matachombos 115. Ortu, Storm, Dead, Celtarra y yo estuvimos en el equipo que consiguió la victoria después de semanas de enfrentamientos y desafíos. Una experiencia increíble y una gran oportunidad para conocer más gente que se dedica a crear contenido de este modo. Obviamente hay que agradecer a Doom y a su staff por hacer este increíble torneo y también agradecer a Nova Designs quien patrocinó y puso el premio que nos ha llegado. Una réplica impresa en 3D y pintada a mano de las máquinas de perks. Una máquina para cada uno de nosotros. Pero es que además, un seguidor del torneo y de Doom decidió también poner un premio extra y no solo nos llevamos una réplica de las máquinas, sino que además un Lilarny para cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias, Jean Carlos, por añadir este premio extra. De fondo os pondré un par de gameplays, un par de entrenamientos que fuimos haciendo de diferentes jornadas y obviamente toca un unboxing. El problema es que Nova Designs es de Bogotá, hacen envíos internacionales. Pero claro, cuando llegó aquí a España, los de aduanas vieron el paquete, revisaron, etcétera, etcétera. Entonces, no hay comentario, el comentario lo pongo ahora, más que nada porque el vídeo que grabé no se trataba de hacer unboxing, sino más bien era vídeo para grabar que todo estuviese bien por si había que reclamar algo. Así que bueno, disculpad la calidad de mi móvil, también disculpad el guante asqueroso del trabajo. No tengo ninguno limpio, así que bueno, tenemos esto por aquí y como podéis ver, ahí también nos venían unas pegatinas, unos stickers de varias cositas, uno para cada uno, obviamente. Y pues bueno, ahí ya veis la máquina del revive, ¿no? La caja venía muy bien, muy, muy bien protegida. Estamos hablando de que tenía capas de poliespan con la forma de cada máquina para protegerlas durante el envío, entonces han llegado en perfectas condiciones. Ahí estáis viendo el revive, ¿no? Y speedcola, estamos hablando de protección perfecta, pero claro, el problema es que bueno, aduanas abrió el paquete, no lo abrió por la parte de arriba, lo abrió por la parte de abajo, ahora más adelante lo veremos. Y aquí tenemos la primera de las réplicas, el revive. Hay que decir que estas réplicas son de 25 centímetros, pero ellos también hacen máquinas hasta 30 centímetros con luz y sonido. Entonces esto es hablarlo con ellos, en el vídeo tendréis las redes y todo. Hermoso el revive. Es la máquina que me quedo yo, por cierto. Esta es la que después de hablar y ponernos de acuerdo es la que me he quedado. Aquí speedcola es enorme, no sé si se llegará a ver bien en el vídeo, pero es de la más grande de las máquinas. Aquí tenemos debajo, pues eso, el Novady Sangs hecho por ellos. Y nada, es la que se quedará el amigo Deadlord, el Pikachu. Como veis, hay bastantes capas, o sea, estaba todo muy bien protegido, ¿vale? A pesar de que el viaje era largo y todos obviamente teníamos miedo, porque lo dicho, no solo están las máquinas, sino que también están los Lil Arnis con los botes de cristal y eso, claro, ya sabemos que es fácil que se rompa, ¿no? Obviamente los Lil Arnis, hay que decirlo, vienen sin líquido, no se pueden transportar con líquido. Y claro, como no se pueden transportar con líquido, pues el Lil Arnis ha ido moviendo durante el viaje, se ha desmontado y van fijos, pero han terminado cayendo. Pero bueno, esto con un poquito de líquido y pegamento se puede volver a poner perfectamente. Aquí tenemos el Stamina, es la máquina que se queda a celtarra. La verdad es que el Revive está chulo, pero el Stamina, fijaos, es increíble. Tenemos aquí el interruptor y el cargador que es tipo OC, o sea, es el universal. Le podéis poner, tiene luz, pero no tiene sonido. Lo dicho, las de sonido son las de más de 30 centímetros, ¿de acuerdo? Y aquí, como veis, pues tenemos los Lil Arnis, el primero, que justo cuando lo estuvimos sacando se cae, se desmonta, pero bueno. Bueno, la calidad es increíble, lo dicho, ahí teníamos los otros medios escondidos, ¿no? Y fijaos, esto en cuanto se le ponga agua, cuando se ponga todo, va a quedar increíble. Tiene hasta el último detalle, o sea, están muy, muy bien hechos. Ahora aquí, después de grabar esta escena, digo, el guante está asqueroso. Voy a cambiar a por uno, aunque sea de plástico y ya está. Lo siento, gente, quería hacerlo al estilo Relaxinen, pero no tengo ni pa' guantes limpios. Y claro, a medida que bajamos las capas, nos llevamos a encontrar el gran problema, lo que os he comentado, que los de aduanas abrieron el paquete para revisar y como veis, Jagernog lo rompieron un poco. Por desgracia, abrieron el paquete por abajo y tanto los tres Lillarnis de abajo como Doble Tiro y Jagernog han sufrido las manazas de aduana. Así que bueno, aquí Jagernog, que es la que se queda Fortu, tiene esta pieza que se ha... No es roto porque sigue enganchada, gracias a Dios, por los cables y el LED, pero sí que se ha desprendido de la pieza principal. La pieza principal seguramente sería porque intentaron estirar de ella para sacarla, para revisarla y claro, pasó lo que pasó. Bueno, este tema, dentro de lo que cabe, como veis, el resto está perfectamente bien y lo único que habría que hacer sería ponerle un poco de cola, un poco de pega. Está todo dentro de la caja, ¿vale? Esto, repito, no es culpa de Nova Designs, no es que estaba mal empaquetado, sino que es culpa de aduanas que abrieron el paquete y decidieron sacar las cosas. Las tapas de los Lillarnis también estaban desmontadas. Se notaba que habían echado un poco de mano porque a la mínima que quito el protector, pues todo se abre, se desmonta y todo. Habían revisado el paquete. Con Doble Tiro, que es la que se queda Storm, pues algo parecido. No sé, he intentado abrir, no tengo ni idea. Pero bueno, ahí en la caja, al fondo de la caja, estaba todo. Y bueno, ahora ya pasamos la inspección individual de cada máquina, ¿no? Como veis ya, Gernog, se ve increíble. Todos los detalles están hechos. Ahí ya la tengo conectada con el cable. Aquí tenéis de fondo el TikTok de Nova Designs. Todas sus redes las tendréis en la descripción por si queréis chafardear, por si queréis pedirles algo. Está todo muy, 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 muy bien hecho. Pensar que no solo está impreso en 3D con el modelo que hacen ellos, sino que además luego lo pintan. Lo pintan a mano y eso es un trabajo increíble. Stamina también muy, muy chula. Lo he dicho, me gusta muchísimo. O sea, tanto el Revive como Stamina son increíbles. Fijaos, cuando se enciende la lucecita está muy bien hecha. Los detalles de sangre, lo he dicho, la suciedad, todo está increíble. Y por aquí tenemos Speed Cola, que lo he dicho, es la más grande y también la más luminosa. La primera vez que la encendí me quedé ciego. Es la que tiene más luz, ya que no solo tiene la parte superior, sino la parte interior. También le han puesto los LEDs interiores. Y claro, es la que más luz emite. Ahí está, fijaos. La primera vez que lo he dicho, me quedé un poco ciego. Fijaos lo que ilumina a Jagger, por ejemplo. Pero fijaos, está muy bien detallada. Y lo que os decía del tamaño, que comparado con Stamina, pues casi casi hace otra. Aunque son de 25 centímetros ambas. Estamos hablando que Speed Cola es de las máquinas más grandes. Junto con Doble Tiro. Lo que pasa es que Doble Tiro no tiene la parte superior, que es lo que la hace más grande. Doble Tiro también está muy, muy bien pintada. Fijaos todos los detalles. Lo que hablábamos antes también de las zonas de suciedad que tienen las máquinas. Aquí comete un fallo y es que no me había dado cuenta que ya la tenía encendida. Cuando le doy digo, ah, vale, se ha apagado. Pero bueno, la luz, como veis, se enciende y se ve el logo. La parte central es lo que hablábamos. La han desmontado los de aduanas, pero bueno, es ponerla de nuevo, encolarla y ya está. Y no hay problema. Estas cosas, tener muy en cuenta de que si se hacen envíos internacionales, depende de vuestro país, puede ser que aduanas lo retenga y hagan de las suyas. No es la primera vez que me pasa. Y aquí tenemos Queer Revive, la que me quedo yo. Pero fijaos que, lo he dicho, tiene hasta el más mínimo detalle. Estamos hablando de hasta la mano pintada, ¿no? El lateral con los 10 centavos, todo. Está muy bien hecha. Lo he dicho, fijaos ahí la manita pintada, ese detalle increíble. Y bueno, encendida también se ve hermosa. Esto lo podemos tener, pues eso, como lamparita o simplemente decoración. Esto ya depende de cada uno. Estas serían las máquinas de Perth, que era el premio original hecho por Nova Designs. Pero también, lo dicho, Giancarlos, un seguidor de Doom y del evento, se puso en contacto con ellos para decir que él costeaba el precio de hacer un Lilarni para cada uno. Entonces, Nova Designs también nos ha enviado estos Lilarnis, que ya lo he colocado más o menos bien. No lo he rellenado de líquido, porque no sé si llenarlo con agua o rellenarlo con resina para que no se estropee la pintura. Porque, fijaos, el detalle de todo es increíble. Están muy bien hechos, incluso las pintadas en el tarro, el soporte que tienen. También, fijaos, también todas las manchitas, los dientes, la boca, los ojos, todo muy bien hecho. El lacito y la parte superior, que es el adorno del tarro. De verdad, me parece increíble lo de esta gente. Me parece increíble. Una vez más, muchas gracias a Giancarlos, a Nova Designs, a Doom y al staff, no solo por la recompensa, obviamente, sino por todo el evento. También muchísimas gracias a todos vosotros que estuvisteis desde el principio hasta el final apoyando cada directo, cada enfrentamiento, confiando en los matachombos. Y seguramente este 2025 nos volvamos a ver en la Zombie Spanish League.